Constancia de gobernador a Alfredo del Mazo. Luego de las controversias generadas por el conteo de votos de las elecciones del pasado 4 de junio y una vez que se realizara el cómputo final de las 45 actas distritales y se consideró la votación de las y los residentes en el extranjero, el Instituto Electoral del Estado de México entregó la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo Maza como gobernador constitucional de la entidad. El resultado de los votos, considerando las resoluciones del Tribunal Electoral, arrojó para Acción Nacional 682.520 la coalición formada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, 2.040.709 votos. Para el Partido de la Revolución Democrática, 1.084.571. Para el Partido del Trabajo, 65.471. Morena, 1.871.542 votos. Candidata Independiente, 130.100. Candidatos no registrados, 6.396. Votos nulos, 175.228. Anulados por el Tribunal Electoral, 23.677 y de cuya sumatoria se tiene un total de 6.080.214 sufragios. El consejero presidente, Pedro Zamudio Godínez, ordenó la integración del expediente de cómputo de la votación con las copias certificadas de las actas distritales, actas circunstanciadas de la sesión y el informe del presidente sobre el desarrollo del proceso electoral. Al igual fueron publicados los resultados de la votación obtenidos en el cómputo estatal en el exterior del local, donde sesiona el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Cabe mencionar que una vez obtenida la constancia de mayoría de gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo tomará posición el 15 de septiembre y habrá de encabezar la administración a partir del 16 de septiembre de 2017 hasta el 15 de septiembre de 2023. En el Trinar, Carlos Alberto García.